Y a bailar todos los piquillos, guerreros Y arriba las mujeres, eso Por el mitad, ayer te vi con el chicle Y ahora vienes con la pollerita corta Tú bien sabes que la vista no perdona Y en la rodilla arriba, uy, uy, uy ¿Pa' qué decirte? Y tú siempre lo mismo de aquí para allá Paso en suspiro al verte pasar Como tú ya conoces mi debilidad No sé más que mostrarlo a poderme desear Por ahí, por allá, por allá, por allá Pero viva las mujeres, por ahí, por allá, por allá, por allá Siempre con vocativa como pa' juegarme más Pero viva las mujeres, por ahí, por allá, por allá, por allá Hay un solo sol que alumbra, pero déjalo alumbrar Pero viva las mujeres, por ahí, por allá, por allá, por allá Y este movimiento Arriba Texalapa, guerreros Y la gente de Guadalapa, guerreros ¿Cómo se mueve el hombre? Con Atemés, guerrero Sí, señor Muévase, señora Eso es mi compañero Música Música Jorepita, ayer te vi con el chicle Y ahora vienes con la pollera gordita No resisto, te miro de abajo arriba Y me dejas muerto en vida Uy, uy, pa' qué decirte Que me nubla la vista, no sé qué me da No sé qué lo haces de pura maldad Como tú ya conoces mi debilidad No sé más que mostrarme a poderme desear Pero mírala a los dos felices Por ahí, por allá, por allá, por allá, por allá Pero mírala a los dos felices Por ahí, por allá, por allá, por allá, por allá Siempre es una vocativa como pa' juegarme más Pero mírala a los dos felices Por ahí, por allá, por allá, por allá, por acá Hay un solo sol que alumbra Pero déjalo alumbrar Pero mírala a los dos felices Por ahí, por allá, por allá, por acá Y este es el verde Emil Pidia Guerrero, sí, señor Rocío, Rocío Chimil Pidia Guerrero Te quiero ¡Gracias! 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 Quieres darme el beso que te estoy viviendo Entonces dame una sonrisa para ser feliz Sabes, te crees que por ti no me estoy viviendo Por Dios te pido, mamacita, no me hagas sufrir 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 Yoli No me hagas sufrir No me hagas sufrir No me hagas sufrir No me hagas sufrir No quiero la vida No me hagas sufrir 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 Gracias por ver el video